Esta noche... Aquí me tenéis midiendo si el lugar donde hacemos la botica de la abuela es el idone. ¿Os habéis preguntado alguna vez si la casa donde habitáis es el lugar mejor para vivir? ¿O si las ocho horas que pasáis en vuestro trabajo es el más adecuado? ¿O la habitación que habéis elegido para dormir es la idone? Pues en el programa de hoy, en la segunda parte, contaremos con un especialista que nos va a hablar de la cata sana y del hábitat sano. Pero eso será en la segunda parte. Esta raíz que tengo aquí es la raíz de una planta llamada tormentilla. Su nombre científico es potentilla erecta. Posiblemente, este curioso nombre le venga del poder que tiene para curar las heridas, las hemorragias, las diarreas y las enfermedades de la boca, como aptas, estomatitis o piorrea. Precisamente de esto vamos a hablar en el programa de hoy. De la piorrea. ¿Cómo tratar la piorrea? Para ello vamos a utilizar la raíz de esta planta y alcohol de 40 no desnaturalizado. Tomad nota de los ingredientes para este remedio. Como habéis visto en pantalla, ahí tenéis los ingredientes para la piorrea. Este remedio es para este problema, que antiguamente era causa de caída de dientes. Vamos a utilizar un frasco que se pueda cerrar herméticamente y en él vamos a poner 4 cucharadas de la raíz. Añadimos el cuarto de litro de alcohol etímico no desnaturalizado y lo tenemos en maceración durante 8 días. Cada día debemos acordarnos de agitar dos veces fuertemente. Durante los 8 días, bien a la mañana y a la noche, bien al mediodía y a la noche, cuando queráis, dos veces agitarlo. Y a los 8 días aparecerá, como el que tengo yo aquí, que ya tenemos preparado, la pintura ya lista para ser utilizada. De aquí lo pasamos a un recipiente más pequeño, un frasco, un tubo, donde queráis. Cogemos una pequeña cantidad, vamos a poner ahí para que veáis. Y después de hacer la higiene bucal que habitualmente hacemos, limpiándonos bien los dientes, la vez que hay que hacer de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, dependiendo de la dentadura, sea la superior o la inferior, luego el cepillado perfecto por los planos de los dientes, una vez bien esta higiene y bien esfuagado, cogemos un bastoncito y directamente sobre la higiene aplicamos y dejamos que haga su efecto sobre la piorrea. Impregnáis bien, sobre todo el nacimiento del diente, donde une con la parte, digamos, de la gengiva, para que se impregne bien todo ello y dejamos que permanezca eso ahí hasta que haga su efecto. Con esto evitaremos la tan desagradable piorrea. Hacedlo porque veréis que si sois constantes, os vais fenomenalmente bien. ¿Os dais cuenta que era el sencillo de hacer este remedio para la piorrea? No lo olvidéis que tenéis que hacerlo después de la higiene bucal, tres veces al día, y principalmente que no se os olvide, a la noche cuando os vayáis a acostar, aplicaros en las encías y durante todo el tiempo que sea necesario hasta que veáis resultados. Y mirad que consejos voy a dar para potenciar más aún los efectos relajantes de un baño caliente. Consejo fabuloso para potenciar los efectos relajantes de un baño con agua caliente es añadir dos cucharadas de miel al agua del baño. Con esto no solamente vuestro cuerpo os lo agradecerá, sino que vuestra piel quedará muy suave. No más de diez minutos. No lo olvidéis. Se encuentra aquí conmigo Mariano Bueno. Él es experto en geobiología y bioconstrucción. Actor de tres libros tales como Vivir en Casa Sana o El Gran Libro de la Casa Sana. Buenas tardes, Mariano. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que tenemos que buscar para ser felices? Muchas cosas. Pero dentro de tu campo... Los factores que permiten la salud sabemos que son el ejercicio, la alimentación, el estado mental. Pero a veces ignoramos que el entorno donde estamos también influye directamente sobre la salud. En la sociedad moderna nos hemos rodeado de campos electromagnéticos, pero desde siempre hemos estado en relación directa o indirecta con el magnetismo terrestre, la reactividad natural, un montón de factores, digamos, energéticos que nos rodean y que pueden ayudarnos a estar bien y ser felices o pueden implicar serios personas en salud cuando no los tenemos en cuenta y los tenemos muy presentes en la vivienda. O sea que también tenemos que buscar el sitio ideal para hacer la casa, el lugar ideal para dormir y en definitiva para ser felices. Para vivir en definitiva. O sea, de antiguo, de antiguo, de todas las culturas había un poco el arte de buscar el buen sitio. Había los taoris, los patomantes, que de alguna forma indicaban. También se ha guiado la gente de observación de animales. Los perros buscan generalmente los buenos sitios, los gatos buscan sitios de mucha radiación, de este campo electrostático. Entonces uno tiene que ir buscando esos sitios que los animales que todavía les sirven a esa intuición buscan. De hecho, hay muchas personas que piensen en esta sensibilidad, que la gente normalmente no ve este caso. Dice, no, sí, yo no me entiendo bien. O ya, sí, me entiendo bien. Hay mucha gente, y creo que lo hemos vivido todos, cuando llegas a una casa, es muy a gusto. Esa gente está muy bien. Pero hay casas que suelen entrar, hay algo de triste, no se ha perdido. Hay personas que se levantan por la mañana descansadas y de maravilla. Otras que se levantan apaleadas, pero curiosamente duermen en el sofá o en otro lugar duermen bien en su cama. Pues aparte de mirar el colchón hay que mirar esas radiaciones que nos rodean de ser naturales o artificiales. Bueno, he querido entender que hay instintos naturales que hacen que descubramos estos lugares. Puedo entender, es una pregunta personal, puedo entender que los simios, por ejemplo, antes de colocar, digamos, su choza, su aldea, lo que hacen, soltaban los animales y donde dormían, donde los espantaban, los retiraban, y ahí colocaban. Eso tiene un sentido. Cuando domesticaron los caballos, cuando cambiaban de campamento, esos tipis que vemos en las películas americanas, normalmente antes de montar las tiendas dejaban sueltos los caballos. Y allí donde ellos se agrupaban y se acostaban sabía que ese era el buen sitio. O los tuaregs, todavía lo hacen hoy con las caravanas de camellos, al caer la tarde sueltan los perros y allí donde los perros se acuestan ahí montan sus jaimas. Muy bien, oye, ¿y cómo podemos, cómo puede un ama de casa, cómo puede hacer un señor en su casa detectar si va a construir una casa que ese lugar es el ideal? Porque tenemos la preocupación de una televidente del programa, una, digamos, ha sido amiga del programa, que nos escribe desde Amorevieta, muy cerquita de aquí, y nos dice que ha comprado un terreno con toda su visión, ha estado agarrando toda su vida, o bueno, mucho tiempo, y resulta que le pasa un cable de alta tensión de 30.000 voltios, pone, que tiene... Esa potencia no sería preocupante a una cierta distancia. Lo ideal es mantener una distancia de seguridad de un metro cada mil voltios. O sea, si la casa está a más de 30 metros de esa línea, o si es de 110.000, pues está a 100 metros. O sea, la distancia de 100 metros de distancia de las líneas de alta tensión es una distancia de seguridad segura. Total, que no hay ningún problema. O sea, que ahí no hay que hacer cálculos. De hecho, cada línea tiene voltajes diferentes, pero sobre todo el campo electromagnético que pierde, o sea, la radiación electromagnética que pierde, es muy diferente, aunque tengan el mismo voltaje. Por lo tanto, lo ideal sería medir, medir esa línea, saber si tiene campo electromagnético o no. Pero bueno, ese es un factor de los que influye. Yo te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta. No ha mucho que yo leí una revista francesa en la cual había una normativa en Francia que donde había pisos, debajo no podía haber aparcamiento de coches ni talleres donde emitiesen campos electromagnéticos, porque incluso a través de las columnas esto podría afectar a los habitantes que están en el primer piso. ¿Qué hay de cierto sobre esto? Se produce una inducción, esos campos electromagnéticos. Yo a veces me he encontrado, por ejemplo, en Barcelona, recuerdo un edificio, estábamos en una sexta planta, y llegaba un campo electromagnético muy fuerte de las cañerías de gas metálicas que pasaban por debajo del transformador que estaba en la planta baja. Entonces, en la habitación de la niña, que dormía mal y se le andaba fatal, había un campo electromagnético muy fuerte debido a esa inducción del transformador que estaba a muchos metros de distancia. Mariano, vamos a ver, ¿cómo podemos enseñarles a nuestros espectadores de una manera sencilla y práctica cómo saben si están durmiendo en el lugar ideal, si tienen su casa en el sitio más adecuado, si están trabajando, porque, claro, un tercio de nuestra vida lo pasamos trabajando. Entonces, tenemos que saber si estoy aquí en un ordenador, si estoy en un lugar ideal. Es muy importante no crear problemas donde no existen. O sea, si una persona duerme bien, trabaja bien, lleva su vida, es feliz que se olvide de radiaciones electromagnéticas, campos telúricos y todo eso. Pero si descansamos fatal, o sea, nos levantamos peor que cuando nos acostamos, si estamos siempre inquietos y nerviosos, pues buscar qué factores están influyendo en la parte de los sociales o personales. Y a veces, es muy sencillo, un simple, si quieres, lo puedes enchufar, diremos, un simple radiodespertador que nos ayuda a despertarnos a la hora, pues tiene un campo electromagnético, su transformador, que llega a más de un metro en radio. O sea, esas ondas electromagnéticas de 50 Hz por segundo, 50 Hz por segundo, alteran las ondas cerebrales, impiden un sueño reparador. ¿Puedes desenchufarlo? Sí, una pregunta, una pregunta antes de seguir, Mariano, que esto es muy interesante. Apaga, apaga un poquito. Apaga. O sea, quiero decir que esto, si nosotros, si yo estoy durmiendo aquí, y aquí está la mesilla de noche, contra más cerca me está haciendo... Más te está afectando a las ondas cerebrales. Pero además tiene un campo eléctrico. Sí. Y este aparato, o sea, la antena media, campos magnéticos, esta ahora nos mide campos eléctricos. ¿Puedes acercarte? Yo, sin tocarlo. ¿Me das la mano? Fíjate. Ahora tócalo. Hay una inducción de esa eléctrica hacia tu cuerpo. Aléjate, aléjate, por favor. Espérate. Dejalo tranquilo. Bien. Y abajo. Cuando te vuelves a acercar, por eso es muy importante desenchufar todos los aparatos que hay cerca de la cabecera para poder descansar bien. Pero según he oído, a pesar de desconectarlos, tienen unos condensadores que siguen emitiendo campos después de... Cuando tú desenchufas un ordenador cualquier, durarán unos minutos o máximo un televisor, una hora, pero... La televisión, por eso, ahí iba yo. Sí, pero esa electricidad almacenada se pierde al cabo de poquito. Ahora, hay mucha gente que se mete la televisión al cuarto de dormir, la apaga y sigue durmiendo. Y sigue, y como tiene además un mando de distancia para hacer fapping, pues resulta que el campo eléctrico y electromagnético de eso le sigue afectando. Bueno, el reloj. El reloj de pila que tanto yo también he... Bueno, reloj. Lo ideal sería un reloj automático. Recuerda, pero no hace falta que sea automático. Espera, aquí tenemos una interferencia. Desenchufa el... Nos está creando interferencia. Cada segundo, los de cuarzo, que llevan segundero... Perdón. Bueno, yo me lo quito, ¿eh? Cada segundo genera una descarga eléctrica y induce una pequeña alteración, pero es mínima. Que nadie piense que le va a coger alguna enfermedad por llevar un reloj, ¿no? Bien, Mariano, vamos a ver. Dinos, claro, para no preocupar a los espectadores, dinos cómo podemos saber. ¿Hay alguna forma, con algún instrumento manual que existen? Sí, bueno, existen, por ejemplo, el geomagnetómetro, una sonda que mide los campos magnéticos, la ponemos en marcha y vamos midiendo el magnetismo de una habitación. Sí, pero esto no les vamos a decir que se compren los espectadores. Pero en cambio, una simple brújula, es parecido a esto, pero en simplificado, paseándola por encima del colchón, ya nos da una idea si hay alteraciones magnéticas o no. Nosotros cogemos lo que es referencia, el norte lo tenemos allá, paseamos por encima del colchón y si la brújula se vuelve loca, por ejemplo, por los muelles metálicos que llega a veces, o porque se ha magnetizado o lo que sea, encontramos que la brújula no se sitúa marcando al norte. Eso está despolarizando nuestro espectador, está creando una pequeña inducción negativa para nosotros y puede ser causa de trastorno. Bien, esto hay que comprarlo. Algo que no haya que comprar, algo que el ama de casa, el señor que nos está viendo en su casa, puede coger un palillo, no sé qué, ¿qué podemos hacer? De hecho, vuelvo a repetir, si nos sentimos mal y descansamos mal, podemos probar, lo que decías, ocho horas diarias en la cama son muchas horas. Un tercio de nuestra vida. De la misma forma que el sol emite radiaciones, y a nadie se le ocurrirá en pleno verano ponerse ocho horas seguidas bajo el sol, porque produce cáncer de piel. Porque produce cáncer de piel. Dormirse en una zona de fuerte radiación terrestre puede producir infinidad de enfermedades. Desde trastornos del sueño que decíamos, dolores de cabeza, hasta en general es más seria. No en sí mismo, sino puede ser inductor, ¿no? O sea, como las radiaciones electromagnéticas no generan cáncer del cerebro, pero inducen su proliferación. Una pregunta que te voy a hacer que me sorprendió cuando leí tu libro, concretamente este, el gran libro de la casa, vi como en una cuna había un niño que siempre buscaba un extremo. Exactamente. Lo explicas todo ahí. La sensibilidad de los niños... O sea, ¿un niño también es capaz de percibir esto? Ellos todavía no están educados. Todavía no les han comido el tarro diciéndole... No tienen conciencia de lo que están haciendo. Se irían por impulsos. Digamos, sus instintos están más sanos y buscan los buenos sitios. Entonces, o se caen de la cuna... Muchos padres me han encontrado que su niño llora toda la noche, se mueve, se destapa y se empeña en hacerle dormir ahí. Cuando, moviendo esa cuna un metro o dos metros, se ha acabado el problema. Y gente que ha estado tres años sin poder dormir porque el niño lloraba todas las noches, todas las noches. Ha sido mover la cuna un metro. ¿Y cómo? Tú me preguntabas unos palillos, cualquier cosa. Bueno, unas simples varillas, las cogemos, nos relajamos. Vamos a ver, yo tengo por aquí una percha. Muy bien. O sea, que se puede perfectamente... Fabricar con una percha de alambre. De las que vulgares. Fabricamos dos varillas de L, nos relajamos cuando nosotros estamos en una zona. Bueno, yo voy a intentar hacerlo lo más real posible. Quiero que seáis conscientes de que yo no me voy a dejar influenciar por él y quiero demostrar efectivamente qué es lo que sucede. Voy a hacer exactamente lo mismo que él, pero con algo muy sencillo. Cuando estamos en un lugar que el campo magnético, la reactividad del suelo, la electricidad ambiental es favorable, la musculatura tiende a relajarse. Estamos relajados, cogemos las varillas y se mantienen paralelas o ligeramente abiertas. Entonces vamos caminando y siempre que estén en una zona buena, en un buen sitio, permanecerán abiertas o paralelas. Si entramos en alguna zona que hay excesiva radiación, nos va a ocurrir lo que nos está ocurriendo aquí. Ese exceso de radiación, del tipo que sea, provoca una tensión muscular. Y una respuesta neuromuscular, sin darnos cuenta, tensamos. Que tensamos y entonces se produce... O sea, no es una energía que mueve las varillas, es nuestra musculatura que se tensa. Salimos de ahí. Sí, sí. El buen sitio. Quisiera que nuevamente me siguieses un poquito, por favor, porque esto es muy interesante. Repito que hay que estar relajado, no pensar en nada. Y yo dejo colgadas las varillas sobre mis manos y apoyo simplemente los pulgares para que no se me vuelvan. Os doy mi palabra que no he hecho nada, ¿eh? Y aquí estamos en un buen sitio. Aquí estamos en un buen sitio. Yo creo que el éxito del programa se debe en parte a que el lugar donde grabáis es muy buen sitio. Muchísimas gracias, Mariano. Oye, no sé si quieres revisar alguna cosa más, porque es muy interesante. Este tema nos daría para programas y programas. Pero algo que quieras precisar. El consejo que he dado, que las personas que estén bien, que no se preocupen demasiado, pero aquellos que tengan trastornos y que no le encuentren solución por la vía médica normal o por la... Incluso la... Sí. Yo soy vegetariano hace más de 20 años. He tenido problemas antes de conocer esto y recurrí a la medicina natural, pero hasta que no descubrí realmente estas radiaciones y pude alejarme de ellas, no encontré esa salud que todos buscamos. Mariano, ¿alguna cosa más que quieras precisar para dejar claro, ya todo este tema? Porque es muy interesante. ¿Podríamos pasar programas enteros hablando de esto? Bueno, simplemente que los que duerman bien y tengan una buena salud y descansen estupendamente o trabajen en un sitio que estén a gusto, que no se preocupen más. Pero aquellos que tengan trastornos que por la vía de la medicina normal o incluso de las medicinas alternativas no encuentren mejoría o posiblemente que piensen que el lugar donde viven, el lugar donde duermen, el lugar donde trabajan puede estar afectándoles y tienen que buscar un buen sitio, ya sea con los instrumentos que hemos visto aquí o solicitando un experto que les haga un estudio de la vivienda. Bien, muchísimas gracias. Gracias por estar en un buen sitio en el programa La Botica de la Abuela. Encantado. Disfrutando. Y bueno, pues agradecerte todas estas enseñanzas que nos has dicho que tenemos que tener en cuenta para dormir mejor, para vivir mejor y en definitiva para ser más felices. Muchas gracias, Mariano. Encantado. Tengo un problema en las manos. Yo pienso que es de productos de limpieza y se me agrietan las manos. Entonces, pues a ver si tenía algún remedio para solucionarlo. Hombre, por lo general está muy bien. Tiene bien recordar los remedios que tenían nuestros abuelos y nuestras abuelas para saber todas las cosas que hacían. Y aunque no sé qué efectividad tiene en todo lo que se dice algunas cosas, os imagino que sigue otras que no.